El IBEX 35 no consigue levantar cabeza esta semana. Si bien hoy ha empezado la sesión con ganancias, finalmente se ha dado la vuelta y ha perdido un 0,83% hasta los 10.230 puntos. El peor valor del selectivo hoy ha sido Siemens Gamesa, que lo ha hecho especialmente mal. Se ha dejado un 7% después de presentar ayer al cierre del mercado unos malos resultados del tercer trimestre y también anunciar el despido de 6.000 personas. Tampoco lo ha hecho especialmente bien Inditex, que ha caído hoy un 3% y ha perdido por primera vez desde marzo el nivel de los 30 euros. Además, tampoco ha sido buena jornada para Iberdrola, que ha caído un 1,66% después de presentar hoy unos resultados especialmente afectados por la escasez hidráulica en España. En el lado de las ganancias, Día ha sido el valor que más ha subido tras revalorizarse un 1,84%. Le ha seguido en la parte alta de la tabla Técnicas Reunidas, que ha subido un 1,28% y también Repsol, que ha avanzado un 0,69%. Por último, el euro ha caído hoy a mínimos de tres meses y medio y al cierre de la sesión cotizaba en el nivel de los 1,15 dólares. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.